¡Buenos días mi gente bella! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Por donde sea! ¡Quién nos estén viendo! Y pues... Voy a terminar de guardar la ropa de Anel. Ayer no terminé sin un montón. Me salió mucha ropa, eh. Ya no necesitamos comprarla. Ya tenemos un puente. Ya tiene mucha ropa ya. De toda la escena de... ¡Ah! Me refiero a de niña. De niña, ¿eh? No sé qué. De teenager. ¡No! ¡Uh! ¡Claro! Cuando ya sea teenager, ahí sí. Comprarle. ¡Uh! Ya me imagino. Todavía está perdiendo. Ya estoy pensando en el futuro. Pero es que los niños crecen rápido. Cuando yo esté en la rebeldía, en la edad de la pulzada. ¿Qué es así? Pulsada. ¡Pulsada! Y va a decir... Está como cuando un día... Escribí en... Escribí o... Fue un video en Twitter. O sea, X, pues... Este... Que... Había dicho... Juan de... Juan de Amores. Al menos sí. No. Juan Sebaras. ¿Qué había dicho? Juan Sebaras. Y no es Juan Sebaras. Es Once Varas. Once Varas. Juan de Amores. Cosa se me acaba de salir. Ay. Me dejé jugando en su cuna. Pero ahorita ya está rezongando. Dejar que ella... Solita dice... Tiene sueño, pero pelea con sueño. Solita batalla con su sueño. También... He tenido una pereza de sacar mi ropa interior. Yo creí que ya tenía todo. No. Volte a sacar mi ropa interior. Traje de baño. Solo es eso. Porque ya lo demás ya está. Ya llevo una pijama. Oh. Me falta un suete. Voy a llevar un suete. Cobijas. ¿Cómo? Puse esta cara y dije... Ay. Me la voy a llevar. Y ya está. Pensé que era cobija. ¿Verdad? Pero ya es como un chal. Más bien es un chalito. ¿Mm? Y ya está bonito. Para la niña. Me parece más una cobija que chal. Está bien calientita. Y pues ahí salió al banco y de ahí a pasar a comprar desayuno. Está resangando. Está bien calientita. Ay. Así hacía cuando nació. Cuando estaba bebida. Pero así durmida después sonaba. Soñaba. Ya como que quiere llorar. Y bueno, mi gente bella. Nos vemos más al ratito. Pues estamos muy felices. Vamos a ir muy felices. ¿Por qué? Ya estamos así las 13 de la compra. Vamos a ir a comprar comida. Vamos a ir a comprar comida. No, mamá. Sí. Está bien calientita. Está bien calientita. Obvio no sabe qué es costa. Es que es comprado. Pero está consciente. Ay, 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 ay. Como que quiere llorar seguro. Lo que pasa es que tengo música. Pero le puso más a mí. Y entonces como que. Pide, pide. Quiero música, mamá. Quiero música. Y miren, miren. Está moviendo los pies. Está bailando. Y bueno, pues nos vemos en un ratito. Nuevamente acá, mi gente hermosa. Pues yo ni en cuenta. Que ese es el último día del mes. Ya vamos a 31 de julio. Wow. Wow, 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 wow. No puedo creer. Por cierto, les quiero mostrar cómo quedan mis hijas. Ta-da. Y quedo bien maldito. Y pues. ¿Ya le salió? Como que esto es todo eso aparte. Voy a terminar la luz. Ojalá prenda. Eso. Y pues así. Pues ya me bañé. Y ya me la está durmiendo. Aprovecho para bañarme. Y ya se van a hacer las 2. Lo que pasa. Este. Aniel tenía sueño. Pero no dormía. No dormía. Dije. No. Como que. Ya está cambiando. Cambiando en ella algo. Porque. Quiere estar más despierta que dormir. Y entonces ya se terminó durmiendo a las 11. 11. 12. 1. 2. Y van a hacer las 3 horas. Tengo que prepararle un biberón antes de que despierte. Tente de dormirse porque pasa este. Como les dije vamos a ir a Costco. Pero que ahorita David fue a comprar un pollito rostizado para almorzar. Y entonces pasó. Y como te da y me preguntó. Y con mi. ¿Qué vamos a llevar a la niña? Y yo. Piensa tranquilo. No te pongas desesperado ni. Digo. Tenemos la cangurera. Le digo. Y yo puedo. Queda así. Sí, ¿verdad? Aquí. No lo pensó. En ningún momento se le ocurrió. Solamente. Que tenemos la cangurera. Miren aquí. Puse esta silla acá. Y ya está. Ago viejita. Pero combina con el escritorio. Y miren. Este. Ya le dije a David que necesitamos un control para esa tele. De la misma marca de la tele. Para saber cómo se conecta el control. Ahora la tele es. Es muy caliente. A ver. A ver cómo lo hacemos. Bueno. No te digo ya. Que tengamos todo eso. Ahí. A empezar. A trabajar. Ah. No te quiero. No te quiero. Y también. Primeramente Dios. David. Va a empezar a buscar trabajo. Lo que pasa. Busca el trabajo. Se supone que a buscarlo. Luego se arrepiente. Y sigue ahí mismo. Es que no es que sea indeciso. Tiene miedo de cambiar de trabajo. Digo. No tengas miedo. Dice. No, no tengo miedo. Luego sí tienes miedo. Lo estás demostrando. Porque. Te arrepientes luego, luego. Eso es tener miedo. Al arrepentirse. Es tener miedo. Bueno. Pues no necesito mi flaquito. Pero por acá. O sea. O sea. Esto. Este. A veces no tiene miedo. Y otras veces sí. Hace rato empecé aquí. Yo antes de empezar. Es que. No sé. No. A ver. Pero esperemos en Dios que. Busque un trabajo. Mi minuto. Mi bolsito. Dijo que va a buscar en un food town. No en el de acá. Sino en otro. Está. Algo retirado. Es por donde va a comprar el pollo. Por allá. Voy a ir a buscar. O si no. Voy a buscar en otro lugar. A ver qué pasa. de nuevo desordenado quiero hacerle un cambio y mover la mesa y le quiero poner así yo creo que de una vez poco a poco porque nadie está durmiendo y el ruido llega al cuarto sea Esa creación Quieres Porque también quiero moverte para allá Así que le voy a decir porque Antes quería que esa mesa Volviera para acá Y eso ahí en esa mesa Y eso quedara así Pero pues, en medio de que no es así No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Guau Quedó bien ¡Suscríbete! 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 Y pues como nos tocó ir ya tarde a costo Sí Ya no pudimos Así es Es que almorzamos Desayunamos primero No, yo de cofín Almorzamos, Aniel se despertó y la subimos Yo estoy súper súper cansado también, miren Muy bien cansado Esta semana fue muy pesada Sí Pero... Pero está bien Bueno pues nos vemos más al ratico Nos vemos allá Y pues ya estamos en casa Ya llevamos Y pues David está Buscando huevos No hay de los otros Ya valí Y así está Está bien eso Y ahora Agua de coco Agua de coco Agua de coco Yo sí No Yo sí, pues a mí me gusta Vitacoco No, pero sabes qué, mamá Creo que no hay de las... Hay de estas, de... ¿De estas? ¿Coco juice o vitacoco? Vitacoco. Hay de estas, de estas dos nomás, mi amor. De estas, de estas. ¿Más ya me quieres dar? Ya no son de las cosas que tomamos, ¿verdad? De las otras, ¿verdad? Ahora agarra esos puestos. ¿No quieres? ¿De esta o de esta? De esta. ¿De esta? Vitacoco. Agua de coco. Aguita de coco. Coco, comele coco, comele coco. No, comele coco, no. Ahora el agua. Pañales tenemos. También, llevar pañales. ¿También? Sí. Hoy, ya no tiene la niña y ahora tenemos que llevarse el dos. Como de prematuras, de caracas, de las de tres. Fragancia. Todavía las de tres no vemos. Y esta que tiene cinco meses y ya va para el número dos de pañales. Ya, ya va. Ya, vamos. Vita Coco Vita Coco Oh, sorry A ver Vista, ahí te ves Este Sacates, ¿qué son sacates, mi amor? Para lavar los trastes Es que así le dicen Me acuerdo cuando antes tomaba esa leche La silca No digo silca Silca ahora yo Están del otro lado Oh, aquí está Esa es Chobani El Chobani Sí, ese es Aquí arriba mira ¿Cuál es más? 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 Animación de atención ¿Todo? Ok ¿Ya? Dawni? Oh si, dawni tu le pusiste Dawni Dawni oh si le escribimos Dawni Dawni, también Dawni Bien gente, a ver Oh si, oh si No, yo dejé todo estresado ¿Qué más los pañales? Sí, los pañales Y bueno pues, nos vemos en la casa Disculpen, ya me cayeron Una tapa que se cae Una tapa que se cae Me acaricia la cara Me acaricia la cara Me acaricia la cara, mamá ¿Ya vi vení? ¿Sí, mamá? Y vení? Te vendo, mi amor ¿ Sinводa? ¿Ya taponiada? ¿Qué más? ¿Por qué la cámara? Yo no, la cámara ¡Gracias! 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 Sí, mamá. ¡Mira quién es esa niña! ¡Qué amor, Dios mío! ¡Mira cómo se cruzó mi cara! ¿Oh, sí? ¿Te portaste muy bien? ¿Te portaste muy bien, mi niña? ¿Te portaste muy bien? ¡Júgate mucho! ¡Mucho, mucho, mucho, mucho juguetes! Ok. ¿Mirás? Que se lluvió una olla. Y bueno, mi gente hermosa. Espero les haya gustado el vlog. Nos vemos en el próximo. Y este es nuestro vlog. Un amor verdadero y eterno. No olviden comentar. Darle like con mucho amor. Y activar la campanita de notificación para más vlogs nuevos. Y suscríbanse. Adiós. 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 ¡Gracias!